A continuación, los caminos más increíbles, más exóticos y peligrosos del mundo. Estas son las carreteras más mortales que has visto, garantizado. 8. Paso de Iostelvio. Ubicada en Italia, esta carreta tiene más de 48 curvas cerradas, consideradas de alta peligrosidad, razón por la cual es popular en carreras de autos, hasta bicicletas, como el Tour de Italia. 7. Carretera del Atlántico. Ubicada en Noruega, esta es considerada una de las carreteras más peligrosas del mundo. Se dice que la pendiente del puente Storzeysundet, se convierte en una carretera mortal durante los días de tormenta. 6. Carretera del Karakorum. Ubicada en Pakistán, esta es la carretera pavimentada en el planeta ubicada a mayor altitud sobre el nivel del mar. Exactamente son 4,693 metros los que alcanza esta carretera, con una longitud de 1.300 kilómetros. 5. Túnel Wollian. Ubicada en la provincia de Henan, en China. Esta carretera es el único exceso a la remota localidad de Wollian. Es considerada una de las más peligrosas, pues está ubicada a un despeñadero con una caída de más de 30 metros de altura. 4. Carretera Transfrerean. Ubicada en Montes Carpatos de Arromania, esta carretera es una de las más peligrosas por sus pronunciadas curvas y su clima húmedo que no permite que los autos hagan tracción correctamente. 3. Autopista de Dalton. Ubicada en Alaska, es la carretera más aislada de Estados Unidos. Solo conecta a tres pueblos pequeños y solitarios divididos por esa carretera de 666 kilómetros de longitud, que en razón de ese número, algunos pueblerinos la conocen como el Camino del Diablo. 2. Carretera Tungas. Ubicada en Bolivia, este peligroso camino solo mide 80 kilómetros. Sin embargo, es uno de los caminos con más accidentes en ese país. La razón es que solo contempla un camino de ida y uno de regreso, provocando muchos choques entre autos que se encuentran en la carretera. 1. El Camino Tianmensan. Ubicada en China, esta carretera cuenta con exactamente 99 curvas, en honor al número 9 que para la cultura china significa espiritualidad. 1. Ellos piensan que el cielo tiene nueve palacios y por esa razón construyeron la carretera con esas características. 2. El Camino 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 El Camino